Música Buenos días a todos y a todas. Hoy nos reunimos para dar continuidad y rendir homenaje de nuevo a las empresas centenarias de nuestro municipio de La Orotava, con la presentación de una guía divulgativa titulada Empresas Centenarias de La Orotava, más de un siglo contigo, así como una exposición. Cien años no es solo un número, es un testimonio de perseverancia, de innovación y de dedicación. Es un legado construido por generaciones de visionarios en aquellas épocas y por trabajadores incansables que dejaron su esfuerzo, dedicación y cariño en cada una de ellas. Desde su comienzo han recorrido un largo camino. Los desafíos han sido innumerables y las épocas de incertidumbre nunca han faltado. Sin embargo, lo que ha permitido su continuidad ha sido el encontrar la capacidad de adaptarse en cada momento, sin olvidar lo más importante, su esencia, siendo muchas de ellas actualmente verdaderos museos. Entre sus paredes nos cuentan de máquinas de escribir, de balanzas, de útiles de la época, de sumatorias, de recortes de prensa, incluso de libros de cuentos. Algunas, algo que no permite olvidar el pasado, sino tenerlo presente y reconocer el esfuerzo de cada una de las personas que se colocaron tras esos mostradores. Algo que también es muy importante ha sido el trato con el cliente, como marca de diferencia, en esos años y en la actualidad dentro de nuestro comercio, siendo siempre un trato cercano y personalizado, como apuntan algunas empresas. Esta guía divulgativa nace hoy como un proyecto de investigación, donde se ha querido plasmar la historia de nuestras empresas. Historia que al final está escrita por las manos y los corazones de cada una de esas familias, algunas siendo la cuarta generación dentro de esa misma empresa, reconociendo siempre a sus fundadores y su trabajo. Agradecer porque han sido parte importante en la economía de nuestro municipio, puesto que muchas familias de nuestra villa pudieron trabajar con ellos. Han contribuido al desarrollo económico, social y cultural de la Orotava durante aquellas épocas y en la actualidad. Hostelería, tiendas, empresas de alimentación, entre otras, son las que conforman esta guía divulgativa a través de esta publicación, donde abren de nuevo sus puertas para poder conocerla. Además, inauguramos una exposición que encontraremos durante estas dos semanas en la entrada de nuestro ayuntamiento, dedicada también a honrar ese legado de las empresas centenarias que han dejado huella durante años en este municipio, llevando el mismo título que la guía divulgativa, empresas centenarias de la Orotava, más de un siglo contigo. El objetivo de esta exposición es destacar estas historias, resaltar las aportaciones significativas de cada una de ellas durante estos últimos 100 años y divulgar sobre todo sus valores. La exposición consta de cuatro totes, cada uno de ellos con tres módulos que resumen parte de la guía. Invitar desde aquí el que puedan acercarse y sumergirse en las historias de cada uno de ellos. Como comenté anteriormente, estas dos semanas las encontraremos en la entrada de este ayuntamiento y, posteriormente, las colocaremos en la Plaza de la Constitución durante otras dos semanas para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. No perdamos la oportunidad y acerquémonos a conocerla. El ayuntamiento, así como el Cabildo de Tenerife, ya en su momento han reconocido su trayectoria, pero el estar hoy aquí presentando esta guía y exposición es un reconocimiento más, que no es solo la celebración del pasado, sino también una reafirmación del compromiso de futuro. Animar desde aquí a todas las empresas centenarias, Calzados Afonso, Ferretería La Orotava, Molino de Chano, el Bar Chucho Casa Emiliano, Farmacias Fuentes, La Venta Nueva, El Molino La Máquina, Tejido García Feo, Confitería y Café Tauro, La FAS, Almacenes Herreros, Quiosco La Constitución, Bar Fariña, Panadería Santiago Hijos y así como a las no centenarias de nuestra villa de La Orotava, a continuar trabajando juntos, con compromiso y determinación, para que La Orotava continúe siendo faro y ejemplo del éxito empresarial durante muchos años más. Sin más, vamos a, ahora que nos digan unas palabras en la edición. Buenos días a todos, a todas. Bueno, creo que estamos a la cabeza de empresas centenarias en Canarias, 14 empresas con más de un siglo. Detrás de este siglo y pico, algunas de ellos tienen 120 años, 130 años, estas 14 empresas marcan, bueno, lo que queda de la tradición que el comercio en nuestra villa comenzó su camino allá por el siglo XVIII. siglo XVIII y siglo XIX y siglo XX, por el lugar geopolítico que Canarias está, pues Canarias se convirtió en un referente desde un punto de vista del comercio a nivel del mundo entero. Y nuestra villa, el norte y el lugar en donde hoy estamos, en el siglo XIX, ya tenía una tradición comercial en Canarias prácticamente única. Bueno, es un auténtico milagro y para nuestra villa un honor que durante más de un siglo estas empresas se hayan mantenido abiertas ininterrumpidamente. Son tal vez el ejemplo que se tiene que seguir y que el pequeño comercio ha hecho en nuestra villa durante décadas. Al final es el estilo del tejido productivo local que nuestro pueblo tiene y que en el norte permanece aún también. En nuestra villa tenemos más de 3.000 pymes abiertas. Estas 14 al final son 14 pymes también, pero hay más de 3.000 pymes abiertas. Quiere decir un tejido productivo, social, local, económico y de empleo. Posiblemente estas 14 empresas pues sirvieron de simiente, de sembrar lo que el pequeño comercio ha significado para el pueblo a lo largo de más de un siglo. Actualmente más de 8.000 personas dependen directamente de esas pequeñas pymes que siguen estando abiertas aún. Como ven son 14 empresas de 14 sectores económicos que nos dan la visión histórica también. Ya cuando Alessandre von Humboldt vino en 1799 ya habían algunos comercios abiertos. Los viajantes y viajeros como por ejemplo el señor Toller ya cuando vino por nuestra villa habían algunos comercios abiertos también. Se caracterizaron en aquella época, siglo XIX y XX, en el tejido, en el comercio, en los víveres, en los vinos. Muchos de ellos permanecen abiertos aún. Hay una farmacia, la conocida por todos farmacia fuente, que abrió su puesta a mediados del siglo XIX, es decir, tal vez sea uno de los comercios más antiguos de Canarias enteras, con más de 140 años abiertos. Bueno y al final lo que hemos querido hacer con este pequeño libro texto-guión es dejar por escrito también la pequeña historia de estas 14 empresas centenarias. El éxito está en lo que antes dije, que un siglo después muchas de ellas siguen manteniendo la misma esencia de la filosofía del pequeño comercio que comenzaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX también. Muy complicado que en el siglo XXI en el que estamos ahora hayan sido capaces de encajar y de tener la concordia con el macroespacio comercial en el cual nos encontramos ahora. ¿Qué ofrecen ellos? Pues ofrecen productos de primera categoría, ofrecen la atención personalizada y ofrecen también el comercio humanizado. Todos esos son caracteres que han desaparecido a lo largo de las últimas décadas. Hoy se compra de una forma global, integral, pero el dependiente no conoce al cliente. En la villa, en el casco histórico, todavía se mantiene el espíritu del conocimiento mutuo. Hay intercambios personalizados y para eso hemos querido hacer este catálogo libro, porque al final generaciones futuras pues sabrán que hay 14 empresas distinguidas a lo largo de estos años próximos, pero siempre el libro por escrito huele a papel, huele a folio, huele a tinta, huele al comercio antiguo. Aquí queda. Para que también las generaciones nuevas sepan que la actividad comercial que nuestra villa tiene, que basta entrar a nuestro pueblo a cualquier hora y ver un tejido productivo local vivo, es más, cuando el COVID del año 2020, uno de los pocos municipios de Canarias que mantuvo el tejido productivo local comercial abierto, vivo y sin que cerrara nadie, fue este. Y fue por una causa fácil. Se retroalimentó del vecino el comercio local. Nadie cerró, pero han abierto muchos nuevos también, adaptados a la época histórica en la cual estamos. Felicitar a todos los que han hecho posible que este magnífico libro, catálogo esté aquí y guárdenlo en casa los que lo puedan tener, porque al final esto es un trozo de la memoria viva de nuestra villa a lo largo de los últimos 200 años, porque aunque son empresas centenarias, muchas de ellas pasan de los 140 y 150 años. Muchas gracias a todos y a todas.